Yo no me podía quedar toda la vida llorando por lo de Juan. O me quedaba yo toda la vida lamentándome, o yo salía adelante. Igual la resiliencia es el proceso que tienen las personas, es la capacidad que tienen las personas de poderse reponer ante la adversidad. Lo primero que me preguntan es, ¿ya camina? Entonces pues a veces es un poco incómodo porque uno se puede sentir aludido, pero simplemente pues no le presta atención a esos comentarios porque él va a tener toda la vida para caminar. Reconocer las limitaciones, sí, pero también las capacidades. Y es, bueno, ¿y a qué le puedes hacer frente y con qué cuentas? ¿Puedes respirar? Bueno, sí, entonces ustedes pueden hacer conciencia. Y ahí vamos para adelante. Yo no lo veo tampoco como, como te digo, como discapacidad. Yo somos personas que hay que vivir con una, este, biodiversidad. Resiliencia es eso, apropiarse de una identidad, apropiarse de una experiencia vital, construir cosas para uno y para los otros, si eso es posible, y hacer de cada uno un lugar para tener que hacer lo que hay que hacer mientras estamos aquí, digamos. Eso es como la, ¿no? Y, digamos, tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo siempre he tenido la fe y la confianza en Dios, que ella va a salir adelante con la ayuda de Dios, la ayuda a mí y la ayuda de ustedes. Si yo soy consciente que la discapacidad no se nace con ella, sino que yo puedo contribuir a configurarla, pues eso me puede permitir a mí establecer una relación diferente con el otro para no generar esa situación del mental. Si es un padre y hay amor, y hay un lazo con ese hijo, porque siempre lo hay, hay unas expectativas. A veces, esas expectativas están llenas de ideales. De una manera, traemos la carga de sus deseos, de sus expectativas, de sus ideales, en todos los sentidos. Y eso es lo que va a posibilitar que pongamos eso en nuestros hijos, pero al mismo tiempo nos ajustemos a la realidad de lo que son nuestros hijos. Y hay casos, digamos, muy fuertes. Porque uno dice discapacidad, pero es que hay discapacidades de discapacidades. Muchas de las personas que viven situaciones difíciles, es como si fueran tres veces víctimas. ¿Sí? Son víctimas de lo que les pasó. Son víctimas también de la sociedad que los puede estar señalando, los puede estar observando. Y son víctimas del sistema también. No gano nada con tener odio, ni rencor, ni nada. La verdad, no. Yo creo que él me enseñó algo, a no ser como ellos. Eso fue lo que yo aprendí, a no ser indiferente al dolor de las demás personas. No. 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 No.